¡Hacen los chantes, señor! ¡Mujeres, a cantar conmigo! ¡Quieres escuchar! Rata en cólera Al mar del cielo Esponía con la pita A ver el pecho mal hecho ¿Cómo dice? Mierro humano Un pecho de infierno Maldita, sabandita Con tu baño más hecho Mierro maña Tu lebra como soñosa De seco, de la pita De odio y de despecio Mierro de tus patas Estorio trabajando aquí Cuando un niño me espero A un día más maldito Operando contigo Se queda muy chiquito Mierro de tu vida